Hola a todos, soy vuestra comida favorita y hoy vengo acompañado de una nueva serie Este juego la verdad es que en el vídeo de calendario para el verano que subí no aparecía porque yo pensaba que se había alargado hasta después del verano este juego pero al parecer no, me sorprendió y es que salió justamente, para mí es hoy hoy día 22 de junio y me he dicho, hostia, coño, en un principio quería grabarlo, ¿no? porque a mí, la verdad es que los juegos de Mega Man bueno, yo era más fan de los de Mega Man 0, ¿Mega Man 0? sí, Mega Man 0, yo era más fan de los de Mega Man 0 porque el personaje me parece algo más atractivo los de Mega Man, pues sí, también los he jugado, los más antiguos no eso no, bueno, jugué un poquito en lo típico, las arcades, ¿no? pero de los antiguos no soy muy fan, soy más de los actuales, no sé me atraía algo más y ya Mega Man ha quedado abandonadísimo así que bueno, por ahora en un principio este va a ser un vídeo de... uh, que Dios le da el micro, este vídeo va a ser en principio primeras impresiones, capítulo 1 y así se queda porque, no lo sé, quizá continuaré grabándolo y ya lo subiré en otro momento o depende, todo depende de cómo me pille porque en un principio no iba a subirlo este y otro juego más que también ha salido hoy junto a Mighty 9 que es el de Umbrella Corps ese, bueno, ya hablaremos de él más adelante aún no lo he visto ni siquiera pero ya hablaremos de él más adelante ahora estamos con este juego Mighty 9 es el sucesor semi-espiritual de Mega Man porque el creador de este juego, que lo hizo con un Kickstarter es Inafune... Keiji Inafune sí, Keiji Inafune este tío, no sé qué pasó si es que lo echaron de... de qué compañera era Mega Man de Capcom, ¿no? creo que era de Capcom no sé si es que lo echaron o el tío se fue y quería experimentar con algo nuevo no estoy seguro y presentó este proyecto en Kickstarter si no recuerdo mal pudo ser lo presentó en alguna de estas típicas campañas para promocionar su juego, ¿no? y que la gente pues done para que él pueda llevar adelante el proyecto la cosa es que el juego pues sí y no se ha estirado mucho ha tenido muchos problemas de producción y va a salir en febrero lo recuerdo perfectamente pero se alargó porque tenía no sé cuántos problemas más con el port a las consolas es más, creo que para las consolas ni siquiera va a salir todavía pero bueno, no estamos alargando mucho tenemos el típico juego es un Mega Man pero con otro nombre y un pequeño lavado de cara el típico juego de acción en 2D que tiene aunque creo que los moderados están en 3D el juego se juega en 2D al estilo Super Mario Super Mario de los de toda la vida y veamos yo diría que nada más el típico juego plataformero con jefes finales y mejoras en las armas de este tío diría yo no estoy seguro de si hay armas en el personaje también tiene multijugador algo que no probaré y también tiene tiene muchos modos la verdad es que tiene muchas cositas opciones las opciones gráficas que he visto pues son las típicas calidad del gráfico texturas, efectos la que tiene de serie lo que deberá tener de serie todo el juego voces en inglés y y vídeo en vídeo coño y texto en español no sé cómo de largo será yo creo que muy largo no puede ser partida nueva ahora puedes seleccionar el nivel de dificultad normal la verdad es que si me dices no sé si me dices bajo normal difícil y luego desbloqueas el nivel ultra difícil y me dicen normal o extremo no sé cómo va a ser el extremo así que voy a ir al normal ah míralo el juego dura entre unas 5 o 6 horas así que no creo que sea muy muy largo para los nuevos como os digo por ahora se voy a subir este primer episodio pero normalmente vale no había terminado las mis series son primer capítulo 30 minutos y todos los demás son 20 minutos o un poquito más 25 así depende cómo me pille nueva amenaza aparece a los más bros smash bros veis el personaje está en 3D pero el juego se juega en 2D ay ya puedo jugar ahí del tirón tienen un red ¿no? sí por cierto no lo he dicho pero la desarrolladora es ComSempt no sé supongo que sea la nueva compañía que ha creado este hombre y lo distribuye Deep Silver que son los distribuidores de del amigo Homefront me llamo Beck doctor White ¿White? pero doctor White vamos a hacer metanfetamina ¿te ha vuelto a crecer el pelo? sí me muevo salto y ataque vale además el típico cañoncito de Mega Man ¿tengo doble salto? no tengo doble salto el tirín en este juego es real vale tenemos el típico salto con el borde barra de vida arriba a la derecha aparecen los puntos ya que mate algo hostia puta el alcalde ¿no? de nuevo ha declarado el estado de emergencia en todo el país de nuevo los 52 estados madre mía pues si eres el creador de todos los robots estará que hecha chispa atención atención ¿está esta cosa en...? mis queridos americans en este momento de crisis nosotros en Cherry Dine nos gustaría expresar que esto no es nuestra culpa es el doctor Blackwell él es el que detrás de esto ¡lo lo abuelo! déjame decir una especie del doctor Eggman de Sonic ¿un robot malo? Mighty supongo que será Mighty es como todo poderoso ¿no? o poderoso un enemigo un enemigo un enemigo y está sin control como todos los otros no hay otra manera necesitas luchar tu camino puedes handle esto sé que puedes lo haré lo haré bueno lo haré muere ah RB eh y what ¿qué coño era eso? wow 90% no sé que estoy cargando pero estoy cargando algo definitivamente combinación combinación 100% 100% eh para mí no mío un robot cubo de basura cuidado no vaya a tirarnos mierda creo que lo he desintegrado del todo vale lo suyo se iré a matar este de aquí ¿no? no no puedo pasar ah amigo tengo multi no no puedo I can't o sea si le sigo disparando lo destruyo sí vale no sería lo suyo la verdad me he enseñado un nuevo movimiento pero nada nada todo esto estoy desrazando el lugar destruyo todos los enemigos easy oh eh ah cabrón oye por cierto me curo creo que me curó un poco pero no sé no sé gracias a qué eh ha you are my eh todos míos me dan pequeños bufos para mí esto de que todo lo que ha destruyó es un mobiliario de la calle coño intentamos bajar pero no calculamos bien ah amigo ah what para mí no sería digo yo no sería mucho más fácil el sistema de que los enemigos directamente soltaran soltaran lo que yo puedo absorber abajo y a través del suelo vale soltaran el elemento y no que yo tenga que absorberlo utilizando una habilidad digo yo serían 20.000 veces más cómodos desgraciadamente ese es un tipo de cambio que no se puede aplicar porque habría que hacerlo de nuevo no sé si me curo vale tengo multisalto vale 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 tú puedes hacer alguna especie de reto para ver creo que estoy muy callado para ver a cuántos bichos eres capaz de absorber para mí oh shit no puedo echar cuenta al chat mirando si estoy mirando la partida el primer enemigo final yes sir enemigo final máquina demoledora 90 millones de shell esa es la mierda que yo absorbo muere no puedo trepar por la pared aquí que falso eres muere puto muere se supone que ha hecho bien algo o sea ahora la cuestión mía ¿ahora que está brillando así? ¿puedo? sí puedo darle vale 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 oye pues está curioso el combate eh ja estoy bastante metido en el juego eh que con esto se puede ir pasando un buen rato what movimiento súper especial un megaman gana digo mighty 9 complete clear si es la mierda esta chava ahí cansadito tiempo 5 minutos 44 de daño aniquilaciones 52 más 10.000 como 5 mediatas absorción 75% no lo absorbió todo un B una B una B vamos a hacer otra da tiempo de sobra oh como no el mighty mighty chica sonda ¿estás bien? bien back gracias gracias pero ¿dónde están los otros números mayores? based on empirical evidence creo que podrían estar sufriendo de esta aflicción robot que está pasando que expresión madre mía igualito lo siento Soichiro por favor comprenda el gobierno japonesa no nos permitirá intervenir hasta que conocemos la causa de las malas funciones hmm estaba miedo de eso pero es sentido después todo cualquier robot que te enviaste para ayudar podría ser afectado también haciendo cosas aún más malas solo para confirmar Sr. Sonda si podemos isolar la causa de la rampa de robot enviamos ayuda absolutamente profesor White cualquier cosa que podemos hacer ¿tienes un plan en mente? sí enviamos a Beck para analizar todos sus mayores números gran idea wait me ha tocado espera que me ha tocado a mí esa habilidad de simulación debería filtrar cualquier irregularidad de su programa de sus hermanos si pudiéramos y estudiar múltiples samples quizás podemos isolar la causa del problema es una gran pero es nuestra única esperanza el fruto del país se mantiene en el balance voy a terminar reactivando Cole para que pueda dar apoyo vamos a eso supongo que Cole es la chica esa no te preocupes Beck eres un robot no tienes sentimientos hijo mío no hay igual lo que ocurra te volveré a reconstruir has desbloqueado desafío solitario nuevo modo X what desbloqueado marcadores o sea que me dejas elegir a donde puedo ir igual nuevos consejos configura mando mira tus consejos vale opciones del juego serán las típicas opciones ¿no? opciones de atacar de controles y bloqueado en serio me estás bloqueando opciones del juego opciones volver a inicio y vale esto es lo de los desafíos y esas cosas vale entonces muy bien dejas de ser el vago depende de nosotros que todo el robot lunático ¿será esto lo que hay que hacer? refinería petrolera purificado además no me hace gracia que me enseñe el enemigo final al menos pormelo sombreado o algo no me hace gracia que me digas quién hay ahí y además ¿puedo hacer la que yo quiera? no sé ¿puedo irme directamente a por el ninja que es el el típico que mola? nada vamos a ir de una luna a bien por ahí está comenzar espérate lo de explicación que es lo que es se te fuego a una gran escala espérate espérate que parece que sigue ya está pues vamos allá con otra misión más pues tampoco es tan largo el juego además yo soy el número 9 creo que yo soy el último que cabrón a los 80% vale la cosa es que lo absorben cuando lo dejo al número rojo por primera vez 70% ¿puedo disparar hacia abajo? no, no puedo entonces ¿cómo me cargo yo a este colega? está complicado matar este no, no puedo ve, y ese al 100% ¿por qué? ¿arriba y algo? ¿o abajo? no, creo que no estoy seguro da igual no pasa nada hey, una micro mierda what? eres tú 100% ahí estamos y ese perfecto si hay dos para mí 100% madre mía ah, que hay petróleo por el suelo y por eso resbala y eso es supongo por si querías evitar los enemigos el juego es que el juego piensa en todo por si queréis ignorar a los enemigos para mí no está tan mal el juego la verdad como digo para echar un buen ratillo no es no es la gran estrella del verano teniendo en cuenta que es sucesor de megaman pero con otro nombre y otra cara me gusta más el megaman nunca tiene una historia en concreto nunca diría yo yo el único megaman bueno, el único megaman no, el único megaman por el que me ha interesado algo la historia y porque tenía algo más de historia era el de el de megaman no he muerto el de megaman el de megaman network ese arme no había alguna historia detrás de todo lo que acaba pasando pero el megaman antiguo yo diría que no tenía ningún tipo de trasfondo eso super misterioso detrás y eso tampoco es que tenga la historia del siglo eres un robot fabricado por el doctor white que ha dejado la droga para pasarse a la robótica y algo ha pasado que todos se han puesto más areta todos los robots de los 52 estados y cuál es tu deber pues solucionarlo ¿por qué? porque eres un robot y porque te lo manda tu criador digo, ahí he recibido mucho daño y ahora está este este hijoputa que no me esperaba yo que fuera a salir de ahí hay ¿qué? esto son los triunfos que me ayuden creo que me da vida no me he fijado ¿ya? que pronto ¿no? mighty número uno supongo que cada uno pues tiene una función la función de mi personaje es existir parecer lo más humano posible ok ahí oh eso que los dos del tirón eh hombre un reto puede ser en un juego viéndolo como lo estoy jugando yo puede ser un reto interesante voy a poner el micro un poquito más cerca porque estoy aquí acomodado ahora mismo oh 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 my ¿crees que todos esos mods? y tanta poder estos diseños de tu o algo más ah pero yo creía que eran diseños del otro del gordo lo sabía estoy estoy fatal fatal de vida ahora mismo no hay un botón de apunta no una vida creo que bueno no porque en verdad tendría que acabarlo más o menos en un minuto mira lo único bueno es que no salen los enemigos que ya me he cargado vale retiro lo dicho ahí te asurbo a ti no me he quedado sin vidas y ahora ¿qué pasa? ¿empiezo desde cero? lol no puede ser ah se me manda desde aquí supongo que en extremo me haría no es de cero hijo de puta nos vemos en el mismo punto vaya como me ha salido me ha quedado de puta madre esta vez no hijo puta eres de fuego ahora es de puta no me cago en la leche ¿dónde me mandas? oh por dios rabé aquí pero si ya he pasado por este sitio 20.000 veces sabéis el trabajito que me ha costado volver a ponerme por aquí delante no oh menos más fuera no puede puto ser el hecho de que más que nada muera tanto es porque yo soy un impaciente no es por ser manco un poco sí pero el hecho más que nada es porque soy un impaciente por cierto mientras mientras repetí esto una y otra mientras me hacía esto pensaba yo vale los mighty esto los ha hecho el profesor para ayudar ¿no? pero ¿qué utilidad puede tener un robot que echa fuego? ah 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 no tiene ninguna más que la de prender fuego a las cosas no no tiene creo que este es el confrontamiento final ya o eso se va a caer no sabía si es que lo sabía si es que lo sabía al final me va a costar por tal de por tal de que era capaz lo no no quiere hacerme prisa sino que me gusta si puedo ir ligero pues voy ligero pero supongo que lo que el juego quería era que yo ralentizara mi mi ritmo ahí ¿ves? y ya el juego pues se encarga de eliminar a los enemigos por mí ahí pues hubiera caído también ese como me ha pasado antes pero no ahora cae ese ahora cae ese ahí se también cae este este se hace se hace resistir ah claro porque si no no puedo absorber esos robots y pues pillo menos puntuación claro claro tiene tiene sentido el hecho de que déjame prisa ahí me doy la autorrazón a mí mismo quería sacar todos los puntos posibles vale mejor aquí voy a esperar ahí estamos puto amor vale tiene que estar al final ya literalmente al lado tiene que estar ya aquí aquí está aquí está al final ¿qué pasa compañero? no sé quién te quiero ni por qué pero no tiene sentido de existir en un mundo para ayudar por cierto tengo frío adres calle falsa 1,2,3,4 calle wallaby patapum y yo ardo que yo ardo que yo ardo dices me comí la pared ah vas a repetir el mismo sistema o vas a hacer un ataque oh que hijo de puta vale si le hago eso le quito su ataque de me la vuelto a hacer como como una polilla que mala luz que cabrón es luchador profesional por cierto cero vid wow me lo tengo que cargar ya venga 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 ahora ya te pillé el truco hijo puta mira hijo puta toma ah mierda esa esa si que no me la esperaba esa no se ve como devolver será vale tengo esto que no se que es lo que es me cura de puta madre toma capullo no sabéis cuantas veces intenta matarlo hasta que me he dado cuenta de que acercar de que ponerme lejos para ver su ataque venir no ha servido de nada o toma he tenido que rehacer el nivel entero tres veces tres veces ah clear dios y tan reto que es el puto juego hasta que no le pillas el truquillo al enemigo final o a la zona no eres capaz de normal no va a darme un C si he tenido que rehacerlo ¿no lo pone por ahí? no no lo pone ah y ahora tengo un superpoder nuevo de fuego lo sabía new form rese reselection pyrojen esto es muy típico de megaman que cuando mato un jefeo tengo su poder ataboy beck come on will show a bit of enthusiasm perhaps you should chill a bit of restraint doctor sonda this is only the beginning call please transfer beck's assimilated cell data over to my terminal i want to begin my analysis and see if i can isolate the root of the malfunction right away professor white incidentally sonda i caught a bit of news on the way here the president of cherry dynamics was insisting the source of the incident is dr blackwell what poppycock blackwell is a genius buddy he couldn't possibly be behind this you must admit there are similarities to his last plot to shut down every robot in america you mean how they both originated at the battle coliseum but he was caught and arrested even blackwell isn't clever enough to pull this off from inside a maximum security prison indeed i wonder why mr graham seems so certain well enough there's data to santa can you continue assisting back absolutely let me know as soon as you discover anything all right which are rolling gagging it's up to us to stop those rampage you new desaf a no 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 ni de coña ni de coña nuevos consejos ve paso si vamos aquí tengo el número 1 ya completado rango c muy cool re pero bueno gente las dos primeras misiones del juego la primera para tomar la toma de contacto con el juego y la segunda misión pues para ver cómo era un poquito más realista el juego se nota mucho el aire a megaman pero con un poco de dificultad algo más aumenta bueno un poquito más de dificultad si no un poquito más de a ver qué es lo que hace el enemigo para poder para poder contrarrestarle y básicamente eso yo intentaba con él todo el rato alejarme para sin ver venir su ataque pero siempre me comía las llamas cuando venía en carrera podía esquivar su salto pero la carrera no podía esquivarla de ninguna manera me acababa me acababa dando y al final la clave ha sido acercarme como habéis podido ver así que el juego como digo pinta bien para echar un buen ratillo no sé cómo de largo será yo a lo mejor pues me lo grabo y ya lo tengo ahí por para otro momento así que gente espero que os haya gustado el vídeo este por ahora va a ser un primera impresión aunque lo llamaré de otro modo ya veré cómo lo acabo llamando y ahora me voy a poner a grabar o a ver testear como es que ahora es tengo tiempo a testear qué pinta tiene el umbrella corpse creo que solo en múltiplo bueno creo que también he visto que tiene misiones en un jugador y será eso lo que grabe me grabaré un par de ellas y a ver cómo pinta eso así que nada gente como siempre espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis votarlo si hay si ha sido y nos vemos en un próximo vídeo de otra serie o de mighty nine quien sabe adiós y y